Dime cómo hacemos Si tú me deseas y a ti también Hace rato te quiero comer Di qué vas a hacer Así que ponme un tiempo que se no respeta Tengo patina conmigo cerca Que no duro mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Yo sé que lo hacemos y tú vas a volver No puedo irte a la pared Y yo soy un cáncer que quiere resolver Pero no te vayas a volver Yo sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perejito pa' mí Y yo sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perejito pa' mí Y yo sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perejito pa' mí No te veo, no te voy a controlarlo No te veo, no te quiero perderte Yo quiero perderte Y no te voy a volver Viennese, ¿crees que no iba a mover mi a** tonight? Por fin. Viennese, ¿crees que no iba a hoe? ¡Esc áreas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!